Son un alequín ingenuo que saltó de un basural En un rincón del mundo, mandolín de sueño Quise afinar de amor mi canto Bajo un cielo de hollín que me secó la voz Negro de hollín para que nadie pueda ver su cielo Donde una muchacha se pintó una ojera azul y se voló En la voz de una paloma que agujero la noche Una mañana volaré trepando el sol Saltando mucho más allá Tengo otras voces además, no sé si llegaré a cantarlas El cielo de hollín, soy un alequín Una mañana volaré trepando el sol Saltando mucho más allá, tengo otras voces además, no sé si llegaré a cantarlas El cielo de hollín, soy un alequín 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 El cielo de hollín, soy un alequín